El gobierno de Tlajomulco mantiene acciones para combatir el dengue. Consisten en jornadas de descacharización y fumigación en los hogares ubicados en zonas de mayor riesgo de contagio. Mientras no tengamos nosotros criaderos, obviamente el mosco no se va a reproducir. Y al no tener ese mosco, pues obviamente no tendremos dengue. Entonces la principal acción precisamente la tenemos en nuestros hogares, eliminando aquellos objetos en los cuales ya no nos sirven botellas, llantas, láminas que acumulen agua. En lo que va de 2021, se han recogido más de 400 toneladas de cacharros. El servicio es gratuito y puede solicitarse a través de la Tlajoab. Aquí lo importante es la concientización del guardado que se hace de los muebles viejos, de las llantas, de evitar que en su momento dado traten de que sea lo menos que puedan ellos guardar en su casa. El municipio también brinda atención médica a pacientes con síntomas de dengue, como fiebre, náuseas o dolor de cabeza, huesos y detrás de los ojos. La atención se basa en realizar exámenes precisamente para poder descartar esta enfermedad. Obviamente hay condiciones en donde los pacientes requieren de rehidratación y por lo tanto pueden estar hospitalizados unas horas mientras se realiza el diagnóstico ya con estudios de laboratorio. El dengue está en casa y la principal acción para combatirlo es eliminando todos los objetos donde el mosquito transmisor pueda reproducirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!